En algún punto de la evolución, el ave del paraíso se separó de la línea original, ya que eran del tipo cuervos, y esta separación les hizo evolucionar en 40 tipos diferentes de aves. La mayoría se encuentra en la isla de Nueva Guinea, pero todas están en Oceanía, y lo que llama la atención en la gran variedad de estas, son los extravagantes plumajes nupciales de los machos, así como su comportamiento. Uno de los más curiosos es el ave del paraíso filamentosa macho, es la única ave con este tipo de cola. Usa estos filamentos para hacer cosquillas en el rostro de una posible compañera. Aquí está el ave del paraíso fastuosa, de las tierras altas de Nueva Guinea. Una técnica para atraer pareja, es hacer posturas poco comunes en un ave. Pero todas las especies de aves del paraíso, tienen una forma única de atraer a su compañera. Aquí les traemos una de las más curiosas, por si crees que no hay trabajo e inversión. El ave del paraíso de Penán, tiene una impactante forma de conseguir pareja. Primero, elige la zona, y luego la limpia de cualquier objeto o estorbo, como piedrecitas, hojas, ramas y afín. Una vez que todo esté limpio, la hembra de esta especie se acercará para ver si el espectáculo le convence de aceptar a este aspirante. Pero esto no será fácil, ya que son muy exigentes. Al iniciar, el macho empieza con una reverencia. Luego, su ojo azul se volverá amarillo. Y así, comenzará una danza, mientras su cuerpo se abulta, para formar una especie de falda grande de plumas. Danzará de lado a lado, mientras mueve la cabeza, junto a sus plumas que parecen antenas. Por este movimiento, la hembra puede mover sus plumas, demostrando que el cortejo va por buen camino. Meneo de cabeza sensual para un ave. Y al final, el movimiento sorpresa. Un flashazo amarillo, que sorprende mientras la hembra aprueba todo el movimiento, y parece embelezada. Si el espectáculo es un éxito, no tendrá problemas en ganarse su aprobación, e ir por su premio, juntándose con esta. Así como este cortejo, existen muchos más, todos diferentes, y unos más curiosos que otros, en este rincón perdido del mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!